¿Qué demonios estás haciendo aquí, Vegeta? ¡Dime! Todavía no ha regresado Kakaroto. ¡Contesten! No tengo por qué contestar esa tonta pregunta. Anda. Tienes que bañarte porque estás muy sucio. ¿Quieres darte prisa? ¿Que no eres cortés con una dama? Ahí te dejé ropa para que puedas cambiarte. Kakaroto, regresa pronto para que me demuestres tu poder de Saiyajin. Oye, muchacha, te necesito, ven pronto. Óyeme, por si no lo sabes, mi nombre es Bulma, así que llámame por mi nombre grosero. Un príncipe de los Saiyajin no puede ponerse estos atuendos. Si valoran su vida, no se ría en silencio. Gohan, ¿lo registraste? Fue un ki enorme. Sí. ¿Que ese ki pueda pertenecer a Freezer? No, no lo creo. Pero puede ser posible. No, no es posible si Goku acabó con el malvado de Freezer, entonces. Y no es solo uno, Chauz. Hay otro con un poder que es abominable. ¡No! Ese estúpido de Kakaroto no fue capaz de eliminarlo teniendo la oportunidad. ¡Pero qué demonios es eso! Papá, ese es el planeta Tierra, ¿lo ves? Es un planeta muy pequeño. Si quieres, podemos destruirlo con un solo golpe. No, papá. Así nunca podría sentirme satisfecho. ¿Con qué es la señal del tal Super Saiyajin? Estamos en problemas. Estamos en graves problemas. ¡Pero qué es el ki que sobrepasa los poderes de Freezer! ¡Eso es terrible, papá! ¡Pero qué es el ki que sobrepasa los poderes de Freezer! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¿Qué? ¡Telchiham! ¡Chaoz! ¡Dado que tú nos mataste! No sé cómo Yamcha puede vivir contigo. ...y desaparezcan su poder de pelea, ¡deprisa! ¿Por qué ese tipo tiene un rastreador? Hágalo tal y como lo hizo ese Namekusein. ¡Qué astuto! ¡Chicos! ¡Hola, Krilin! ¡Qué gusto de verlos, muchachos! ¡Aterrizaron allá! ¡Que no intenten volar! ¿Qué? ¡Debemos acercarnos caminando para que no se den cuenta! Planeta Tierra, no está nada mal. Yo soy el Saiyajin que ha venido desde la Tierra para matarte. ¡Mi Nardo! ¡No estúpido! ¡No estúpido! ¡No estúpido! Temo que el gran Freezer también ha desaparecido. No es posible que Freezer haya muerto. Gracias. Me queda otra alternativa. Haz que matar a ese sujeto que es más fuerte que mi niño. ¿Pero qué demonios es eso? Llama al equipo de rescate y diles que traigan a Freezer. ¿Qué es eso? Necesito ir a la Tierra, papá. ¡Quiero acabar con ese Super Saiyajin! ¡A qué! A mí no me interesan los terrícolas. Mi único deber es acabar con ese Super Saiyajin. Aunque hay muchos humanos habitando este planeta. Pero con tres horas es suficiente. ¡Te daré tu merecido, Saiyajin! ¡He regresado desde el fondo del infierno! ¡Y solamente para matarte! ¡Sí! ¡Dispérsense inmediatamente y maten a todos los terrícolas! ¡Váyanse! ¿Se te ofrece algo, terrícola? ¡He venido a matarlos a todos ustedes! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡He venido a matarlos! ¡Eso lo dijiste porque no nos conoces! ¡Y los conozco! Tú eres Freezer, ¿no es verdad? ¡Oh! Me siento muy halagado. Al saber que la gente de este insignificante planeta sabe algo sobre mí. Hasta sé exactamente el lugar donde vas a morir. ¡Elimínalo! ¡Sí, señor! ¡Y ustedes encárguense de los demás terrícolas! ¡Su poder de pelea es de cinco! ¡Es una basura! ¡Porca! ¡Ay! ¡Porque! ¡Insorrecto! ¡Buscríbete! ¿Por qué el gran Freezer? ¿Por qué? Tu poder es sorprendente Y ahora les toca morir a ustedes Ese niño dijo que ahora nos toca morir Es un pobre diablo Los tipos que apenas saben utilizar la mitad de sus poderes mueren más rápido Como tú, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Papá, creo que es necesario que lo castiguemos Es cierto, él te ha humillado bastante No me tomará mucho tiempo eliminar a los dos Usen todas sus fuerzas en el primer ataque Porque yo no soy tan amable como lo es Goku ¿Quién es Goku? Es el nombre de ese super saiyajin, papá Y como te atreviste a matar a mis hombres El gran Freezer va a tener el honor de matarte Goku no es el único super saiyajin de este lugar Aquí tienes a otro frente a tus ojos Nunca había conocido a alguien tan gracioso como tú Pero no, es imposible ¿Qué es esto? ¿De quién es este Kid? 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 ¿De quién es este Kid? ¿De quién es este Kid? ¡Muere! ¿Cómo no mueres? Te lo advertí Ese sujeto tiene un rastreador Si nos encuentra estaremos perdidos Freezer, es preciso que destruyamos este planeta Para que ese tal Goku no tenga un lugar a donde llegar Porque yo me encargaré de matarlos ¡Ya deja de decir tonterías! ¡Toma! ¡Extruye este planeta! ¿Qué? Te defendiste muy bien Eres un tonto, Freezer No cabe la menor duda de que tu arrogancia es tu peor defecto ¡Freezer, acaba con este planeta! Ya me encargaré de Goku en el espacio exterior ¡Al suelo! ¡Todos! ¿Este es todo tu poder? Lo derrotaste, Freezer ¡Freezer! Nunca podrás derrotarme ¿Qué? ¡Auai! ¡Ah! 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 No peleas nada mal, niño Los Super Saiyajin ¿No te gustaría reemplazarlo y ser uno de mis hijos? Si aceptas, tendrás a tu disposición mejores planetas que esta insignificante tierra No estoy interesado A propósito, esa espada que tienes es una extraordinaria arma Pudo cortar el cuerpo de mi hijo Freezer en tan solo unos segundos ¿Podrías mostrármela un momento? Se ve que tiene un excelente filo La explicación es muy simple Por el hecho de tener esta poderosa espada fue porque eliminaste a Freezer A lo que me refiero es que mientras no tengas esta espada no serás capaz de ganarme Como podrás darte cuenta, la espada no es la que me daba la fuerza No, no me mates No, te regalaré, te regalaré uno de mis planetas Ir de este momento esperaré la llegada de Goku ¿Les gustaría acompañarme? ¿Qué? Dentro de algunas horas Goku llegará por este lado ¿Qué? Yo lo acompañaré, quizá está diciendo la verdad Yo también iré ¿Qué? Él pudo derrotar a Freezer y a los demás Y parece que también conoce a Goku Oigan, espérenme